...y no ilusionarme con un pobre pichón Pa' dormir tengo cama y más grande y más calientita Tú no usas ni bandas de santa, no disparas nada, pobre pistolita Toda la noche me pasas esperando, soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando Me estás volviendo inútil, que implanta fue la naturaleza contigo Ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente Puro cuento y calabre de pico, tú no aguantas nada, mi bello durmiente Toda la noche me pasas esperando, soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando ¡Bravo!